Y bueno mis amigos, sean ustedes bienvenidos a este video con una nueva sección de videos que necesitas ver parte 1. Espero este contenido te guste y si es así, deja like, no olvides suscribirte para llegar a los mil suscriptores y disfruta el contenido. Bueno amigos, en el primer video podemos ver a un criador de beta tailandés que nos mostrará la técnica del popote. Lo que hace es que con su dedo índice tapa la parte de arriba del popote y al momento de introducirlo a lo que es la bolsa lo deja caer y por gravedad la popó se vacía. Vemos que tiene muchísimos betas y los tiene en bolsas que están colocadas de cierta manera para que la popó se acumule justo en la punta de la bolsa. Lo absorbe el popote y en el momento en el que sale cae toda la popó. Vemos que tiene muchísimos betas, típico de los criadores tailandeses. Tiene demasiados betas embolsados e incluso podemos ver el agua un poco verde y todas tienen la popó en la misma lugar de donde él introduce el popote. O sea, todo está perfectamente calculado y así se evita tragar cualquier tipo de excremento de peces si lo tuviera que estar succionando. Entonces para ello es súper fácil, súper práctico, lo hacen ya todos los días. En el segundo video tenemos a un viejo pelón que se le asuda todo, se metió a su acuario y está acariciando una arowana de más de 10 mil pesos. Obviamente su acuario es gigante como para meterse y me imagino que tiene una buena base para resistir su peso. Entonces cuando hay dinero se pueden hacer muchísimas cosas amigos, vean nada más lo que hace este pelón. Y en el tercer video tenemos el acuario más pequeño del mundo. Lo pongo muy rápido porque si no me toman el video por copyright vemos cómo mete los peces. En este caso lo puse al revés, pero es el acuario más pequeño del mundo y lo compara con un encendedor. En el cuarto puesto tenemos el Betamovil, un vendedor de betas que se arregló su moto y lleva los betas a todos lados. Y obviamente los tiene en pequeñas peceras de cristal y ahí el que quiere va y le compra, o sea, él vive en el futuro. El futuro es hoy, oíste viejo. Y luego tenemos una rana obesa, vean nada más esa ranota, está toda inflada de lo gorda que está. Y tiene tu bifex ahí al lado, entonces se la come y luego hace movimientos bruscos. Y vean el cacho de tu bifex que se acaba de meter a la boca. Es una rana obesa, la tiene en un acuario que se ve en pésimas condiciones con canicas. Y la rana sigue comiendo, veanla, tiene unos muslotes enormes, se parece a Nicki Minaj y está bien obesa. Y para continuar con el siguiente video tenemos una granja tailandesa, otra vez los tailandeses, que es de beta. Y vean nada más los sistemas que implementan ellos, son botes de cristal que tienen betas adentro. Y vean que tienen una franja que está cortada para que el nivel de agua no pase de ahí. Entonces ellos tienen lo que son tipo mangueras en los que entran los botes que utilizan para cambiar y rellenar el agua de los peces beta. Nada más lo van cambiando hacia adelante y se llenan. Al momento de llenar, por la línea que está cortada el frasco, se vacía el agua y se queda parejito al mismo nivel. Y vean todos los que tienen. Tienen una granja entera de betas. No por algo los tailandeses se consideran uno de los mejores creadores de betas en todo el mundo. Y no te pases, ve la granja. Y ahí igual está la línea que les digo y el beta adentro. Los tienen en espacios pequeños. Luego tenemos un hermoso beso de Flowerhorn. Así, mi amor, te amo. Me reproduje con otra, pero yo te amo mucho. Besito. Y luego tenemos un video de una china que está alimentando aruguanas. Vean cuántas aruguanas tienen. Les da la comida y las aruguanas enloquecen. El tanque, el tanque está enorme. El agua completamente cristalina. Y pues las aruguanas las venden, me imagino. Pero obviamente les tienen que dar una buena alimentación para que sean aruguanas de calidad. Vean cuántas tienen. Y obviamente todas se reúnen para comer. Y luego tenemos un video de un acuario de discos salvajes junto con Altum. Vean nada más el tamaño del acuario. El biotopo que tienen. Se ve fascinante. Yo creo que hay más de 20 mil pesos invertidos en ese acuario. Bueno, yo digo pesos porque es moneda mexicana. Pero sí es muchísimo. Y luego tenemos un buzo. Un buzo que se metió a limpiar su propio acuario. Cuando hay dinero puedes hacer lo que te plazca. Vean le quita el alga que se forman en las dobleces de lo que es el acuario de cristal. Entonces él mismo le da mantenimiento a su acuario. Y luego tenemos un invento creado para los que les gusta llevar peces en su coche. Agarra una botella, la pone en el aire acondicionado y saca burbujas para la obsesionación de los peces. Espero y el agua no se ponga fría porque si no, pobres pececitos. Luego tenemos un magnífico acuario de peces. Disco, vean nada más las dimensiones del acuario y la decoración. Está impresionante. Parece literalmente el Amazonas. Pero bien, bien, bien bonito. Incluso los discos están enormes. Me atrevería a decir discos de 3 mil pesos más cada uno. Vean, están hermosos. Y por último tenemos el video de un pececito que se está comiendo peces goldfish. Dice, ups, ya me lo comí. Pero no, lo regreso. Ni siquiera sé qué hace el goldfish fuera de su acuario. Ni siquiera sé por qué graban ese video. No había necesidad. Pero pues el pececillo ahí se divierte. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Y va por el otro y lo regresa. Lo regresa al agua y después piensa en tomarlo. Pero no, lo deja porque si no la doña se lo va a madrear. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Sobre los videos sobre acuarismo. Que no te puedes perder. Parte 1. Espero te haya gustado. Suscríbete. Regálame un like si este video te ha servido. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima amigos. Chao. Chao.